Entonces, sean muy bienvenidos en esta tarde a La Prende Desde Casa, donde vamos a hablar de moda y vamos a hablar con una de las mejores expertas en Latinoamérica sobre imagen. Y el día de hoy, nuestra Marcela Serrano, mexicana, experta, coach en imagen, va a darnos todas las claves sobre la ciencia y el arte del color. Así que, mi querida Marcela, sé muy bienvenida y a partir de este instante, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias por haberme invitado, Charlie. Yo feliz de estar aquí con ustedes una vez más. En una ocasión anterior, hace unos días, estuvimos platicando sobre en lo que consiste el asesoramiento de imagen. Yo les comentaba que cuando un cliente acude con un consultor en imagen, por lo general lo que se hace es platicar un poco con el cliente, para saber un poquito sobre cuáles son sus objetivos, ¿no? De repente hay gente que dice, no, pues a mí me interesa muchísimo ascender en mi trabajo. Habrá personas que digan, a mí me interesa encontrar el amor, ¿no? Ando en búsqueda. Habrá por ahí alguien que simplemente está buscando lucir mejor para sentirse bien y todos estos objetivos se tienen que tomar en cuenta a la hora de uno como consultor asesorar al cliente. A partir de este momento, nosotros hacemos un, primero que nada, una definición de estilo, ¿no? Que yo les hablo muchísimo sobre la importancia de definir esto para tener una identidad a nivel imagen, un branding personal. Y a partir de aquí, hacemos un minucioso estudio físico sobre el cliente. Desde tema antropomórfico, ¿no? Para ver cómo está la cuestión de sus proporciones, la silueta de su cuerpo, para recomendarle cuáles son las prendas que le favorecerían más. Ya que, como sabemos, tanto en mujer, que digo, en mujeres es amplísimo el número de prendas que existen. Desde una simple falda, existe la falda tipo lápiz, existe la falda en A, que es esta que se va ampliando en la parte inferior. Diferentes hechuras de vestido, que un corte imperio, que un corte princesa, que un corte sirena. Pero también en los hombres hay bastante variedad en cuanto a cortes de traje, cuáles son el fit de jeans que le va a favorecer más. Puede ser que sea un slim fit, puede ser que sea un corte más recto, en fin. Entonces, se trata de buscar cuáles son esas prendas y cortes que más van a favorecer la silueta del cliente. Y otro tema súper importante dentro del asesoramiento es el tema que vamos a abordar hoy, que es colorimetría. Que es un tema que a Charlie le llamó muchísimo la atención y que a mucha gente le debería llamar la atención. Pienso que es un tema que a nadie le estorba y a nadie le sobra tener una noción de cuáles son esos colores que te ayudan a sacar lo mejor de tu complexión. ¿Ok? Entonces, bueno, primero que nada me gustaría aclarar que cada consultor de imagen maneja un enfoque profesional diferente a la hora de hacer su asesoría. O sea, hay consultores en imagen muy modernos, sobre todo chicas jóvenes, bueno, chicas y chicos porque hay consultores hombres también, que ya sacaron el tema de la colorimetría de su asesoramiento porque consideran que ya quedó un poco obsoleto y piensan, no, a mí me gusta darle la libertad al cliente y que se pongan los colores que están en temporada, los colores que están de moda en tendencia en este momento. Entonces, yo no meto el tema de colorimetría dentro de mi asesoría. Después hay los asesores mega, ultra clavados con el tema de la asesoría, de la colorimetría, perdón. Entonces, hacen un estudio ultra minucioso, se clavan muchísimo en el tema, ya que es un tema complejo y sí hay que hacer muchísimos exámenes para saber exactamente cuál es esa paleta que va a sacar lo mejor de tus rasgos. Entonces, existen un millar de clasificaciones y hay consultores que se especifican en el tema del color, que ellos te dicen, yo hago estudios únicamente de color y te voy a decir exactamente la paleta que va a sacar lo mejor de ti. Entonces, yo soy como un término medio, o sea, no soy muy radical en el tema de clavarme mucho, no me gusta complicarle la vida a mis clientes, ni limitarlos tanto en el tema del color, porque yo sé que es un tema que es difícil que cualquier persona se adentre en el sentido de saber encontrar ese tono que le favorece más. Sin embargo, no lo saco para nada de mi asesoramiento porque sí lo considero un tema de bastante utilidad y sí me gusta que mis clientes tengan una noción de cuáles son los colores que los van a hacer lucir más jóvenes, más saludables e incluso un color puede resaltar lo mejor de ti, o sea, el color de tus ojos, el color de tu cabello, sobre todo en el tema de la piel. Si traes alguna erupción en la cara, si tienes un tema de acné, de barritos, puedes mitigar un poco estos efectos con ayuda del color y es realmente impresionante. Te puedes ver más joven, te puedes ver más avejentado, gracias a un color, te puedes ver más saludable, te puedes ver como un poco, les digo yo, hepatítico, ¿no? Cuando nos vemos así como amarillentos, significa que el color nos está jugando una mala pasada. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta porque yo sé, digo, trabajo con mujeres todo el tiempo y las mujeres somos muy dramáticas, esa es la verdad. Entonces, de repente tengo la clienta que le digo, ¿sabes qué? Tienes una tipología cálida, entonces a ti te van los tonos cálidos y la clienta se monta en un súper drama así de, ¡no! O sea, me encantan los tonos fríos, amo el morado, ¿cómo es posible que ya no voy a poder usar esos colores que me encantan? A ver, hay que aclarar que la colorimetría, o sea, esta gama de colores que nos favorece mucho, esta paleta, se utiliza en prendas junto al rostro. O sea, se hace mis blusas, en el caso de las mujeres, las blusas, si te vas a poner una pañoleta en el cuello, si vas a usar una bufanda, si te vas a poner una tiara, una diadema en la cabeza, un sombrero, la bisutería, o sea, si vas a usar aretes, collar que va junto al rostro. Muy importante el tema del make-up, ubicar, si soy cálida, tengo que usar tonos de delineadores, de sombras, de lipsticks, de tonos cálidos, si soy fría, lo mismo. Y en el caso de los hombres, que, bueno, aquí es más importante aún tener con noción de los colores que los hacen lucir mejor, porque ellos no tienen este recurso del make-up para ayudarse. Entonces, en los hombres, súper importante es tener noción de las camisas que les van a ayudar más en cuanto a los colores, las corbatas, si van a usar una bufanda, si van a usar una gorra o un sombrero. Entonces, pues bueno. Ahora, otra cosa importante, tampoco hay que traumarse tanto en el tema de, ¡ay! O sea, soy cálida, no puedo usar morados porque son fríos. La realidad es que todos, absolutamente todos, podemos usar tanto colores cálidos como colores fríos. El tema y la cuestión es conocer cuáles son los tonos de ese color que me van a favorecer. Ahí entra, ahora sí que ahí se pone capcioso y dificultoso el asunto. Por ejemplo, aquí yo tengo... Perdóname, ya puedes habilitar tu pantalla para compartirla. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo una tela cuando, bueno, como ustedes saben, cuando hacemos una consultoría de imagen presencial con el cliente, yo lo que hago son pruebas con telas, pongo al cliente frente al espejo y comienzo a colocarle telas para ver cómo interactúan los colores con su conjunto de entrecabello, piel y ojos. Entonces, ahí es como vamos viendo a ver cuáles son los colores que van a funcionar y cuáles son los colores que hay que evitar. En este caso, tengo un amarillo que es un tono mostaza, es un amarillo en un tono profundo, vamos a decir. Y acá tengo un amarillo, digamos en un tono baby yellow, amarillo pastel, amarillo claro. Entonces, si se fijan, es el mismo color, solo que es muy probable que uno me va a beneficiar y otro no me va a ayudar en nada. Por lo general, a las personas frías les va a ir bien este tono y a las cálidas les va a ir el mostaza. Ahorita vamos a aprender, no se preocupen, cómo saber si soy frío o cálido. Aquí tengo otras telas, tengo una tela que es un hot pink, un rosa, bastante profundo. Y aquí tengo, fíjense, esto es un rosado, sin embargo, el tono es mucho más, digamos, un durazno, un salmón, este es un tono con una carga de amarillo dentro de su combinación. Entonces, algunas nos va a favorecer este tono y algunas nos va a favorecer este tono, pero al final son rosados los dos. y finalmente, otro ejemplo que les quise enseñar es este verde que es un verde militar, digamos, y aquí tengo un verde brillante, es un verde en una combinación con carga de blanco, que es cuando los colores son muy, muy brillantes. Entonces, vemos la diferencia y los dos son verdes, sin embargo, va a haber gente que le va a ir mejor el verde militar y otra que le va a ir mejor el verde brillante. Entonces, no es un tema de traumarse de, ay, no puedo usar tal color, todos podemos usar absolutamente todos los colores, simplemente hay que saber identificar cuál es ese tono que me va a favorecer más. Ahora, vámonos a la clasificación. Aquí empieza toda la complicación del universo, oigan. Les voy a dar ahora sí compartir. Muy bien, lo logramos. Aquí podemos ver que existen dos tipologías en cuanto a colorimetría. Existe la tipología cálida y existe la tipología fría. ¿Ok? Entonces, a las personas cálidas, hombres y mujeres cálidos, les favorecen los colores que tienen un subtono amarillo en su combinación. Y a las tipologías frías, les van a favorecer los colores que tienen un subtono azul. ¿De qué va esta onda de decir del subtono? Siempre les pongo de ejemplo el círculo cromático, donde sabemos que existen tres colores primarios, ¿no? Existe el amarillo, que es un color primario, existe el azul y existe el rojo. Esos son los colores base. Ya cuando empezamos a combinar estos tres colores empiezan a surgir los demás tonos. Entonces, si yo tengo un rojo, que es el que vamos a tomar como punto de referencia, y lo mezclo con azul, se va a convertir en un color morado. ¿Ok? Entonces, como este rojo tiene subtono azul o tiene carga de azul en su combinación, este va a ser un color frío. En cambio, el mismo rojo, yo lo mezclo con amarillo y se va a convertir en un color naranja. El naranja es un color cálido, ya que tiene una carga de amarillo en su combinación. Entonces, más o menos así es como podemos ubicar la diferencia entre una paleta cálida y una paleta fría. Ahora, aquí vemos dos personas en las fotos, la de la foto superior y la de la foto... Vean cómo estas dos mujeres tienen en general las mismas características, digamos, tienen pelo café, oscuro, son de tés, digamos, clara, y fíjense cómo los colores de ambas son totalmente diferentes. O sea, a la vez de que tienen los mismos generales, no es lo mismo, o sea, el conjunto entre la piel, los ojos y el pelo es totalmente diferente entre una y entre otra. La de arriba es una chica de colorimetría cálida. La de abajo va a ser una chica de colorimetría fría y ahorita vamos a entender más al respecto. Características de las cálidas las personas cálidas. Pelo y... Perdónenme. El pelo por lo general de las personas cálidas va a ser café, va a ser castaño y puede haber rubios, pero el rubio de los cálidos va a ser en un tono dorado. Estos tonos como amarillos, estas rubias California blondes que por lo general vemos actrices de Hollywood, rubias norteamericanas, por lo general son rubias cálidas. En cambio, las, digamos, europeas nórdicas, las suecas, este tipo de mujeres que tienen la piel muy blanca y los rubios son platinados, un tono mucho más que tiende al gris o al blanco o al beige que estos rubios dorados como el de la chica que estamos viendo en la foto que es rubia. Sin embargo, el tono de su pelo tiende mucho al dorado y a los tonos amarillos. Los ojos por lo general son cafés, miel o pueden ser aceituna, ¿no? Que es este color entre miel, entre café y entre verde, verdoso. A las personas de este tipo de ojos que tienen, de repente se les ven amielados o marrón, de repente se les ven más verdes, a este tipo de persona les súper beneficia el tema de la colorimetría porque el hecho de ponerse un color que va, que las beneficia va a hacer que el color de sus ojos destaque más y se vea en su mejor versión, ¿ok? Y también en la piel, las pieles cálidas son aquellas que al exponerse al sol se broncean divino en un color dorado y que por lo general las pieles cálidas son aquellas que al broncearse agarran unos colores divinos, unos tonos muy bonitos. Ahora vámonos con las frías, las características son el pelo por lo general es un color oscuro negro, o sea, puede ser un café súper intenso prácticamente que se ve negro y los rubios van a ser platinados, o sea, que tienden al gris, que tienden al beige. También pueden ser rubios en un tono cenizo, ¿ok? También las personas que tienen muchas canas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de George Clooney, este actor que de joven, bueno, no de joven, de antes de tener canas porque a él empezaron a salir las canas muy joven, yo creo en sus 30, pero el color original de su pelo es como un café muy cálido y conforme le fueron saliendo canas, su cabellera se convirtió totalmente canosa, entonces se puede decir que George Clooney tiene un cabello frío, aunque en original tenía una colorimetría más cálida, ya él pasa frío por este tema de las canas y que él decidió dejárselas, también hay mujeres que les gusta hacerse este color de pelo canoso, emplatinados y bueno, las canas sabemos que son colores plateados, grises, entonces obviamente estos van a ser tonos fríos, los ojos fríos por lo general son negros o azules y las pieles frías son aquellas que al exponerse al sol se ponen rojas, rojas, rojas como un tomate o este y que son muy sensibles, o sea que por ejemplo yo tengo una piel fría, entonces yo si me presiono de alguna manera la piel inmediatamente se me empieza, se me marca un rojito, entonces ahí podemos comprobar que eres de una piel fría, si eres así como vean, ahí ya se me puso rojito nomás porque me presioné, entonces yo tengo una piel fría. Ahora, tipología, adentro de cálidos y fríos hay una clasificación y dentro de cada clasificación hay otra clasificación, por eso les decía que el tema del color es mega, mega extenso, complejo y demás, pero traté de simplificárselos mucho para que lo podamos entender más o menos. Dentro de las personas cálidas de tipología cálida existen dos estaciones le llamamos en consultoría de imagen, estación otoño que es este tipo de personas a las que les van a ir los colores cálidos, ya quedamos que los cálidos son todos los que tienen un subtono amarillo, pero además van a ser cálidos profundos, o sea, intensos. Entonces, si nos regresamos a mis telas, digamos que aquí tengo el mostaza y aquí tengo el baby yellow, entonces este mostaza sería un color profundo, un color intenso y este sería un color más brillante, los colores brillantes tienen carga de color blanco, ok, entonces a las de tipología otoño les va a ir mucho mejor este tipo de tonos, además de los cálidos, que sean cálidos pero que además sean cálidos profundos, entonces aquí les presento la paleta, si se fijan los colores son súper cálidos, o sea, cafés, todos los cafés van a ser muy cálidos, de ahí nos vamos a una gama de naranjas que obviamente también son cálidos, de ahí nos vamos a que todos, absolutamente todos los verdes les van a ir bien a las cálidas de estación otoño, incluso ese verde como lima que podemos ver, vemos el mostaza en la tercera fila, vemos el color mostaza y luego vemos un lima y luego que, o sea, que es como un verde con más carga de amarillo que de azul y entonces ahí ya vemos la gama de los verdes y de ahí me paso a la gama de los azules, entonces vemos que también son varios los azules que les pueden ir bien a las otoño. Las otoño por lo general son del tipo de esta chica de la foto que es un pelo café, un pelo castaño, una piel digamos que tiene cierto tono amarillón que tiende a broncearse muy fácilmente y de igual manera los ojos cafés o pueden ser miel o olivos, entonces les quise poner una representación de cada una de las estaciones para que la entendamos un poquito mejor. Luego existe otra tipología también cálida pero en estación se llama primavera, ¿ok? Entonces esta tipología van a ser personas rubias como vemos como les decía las California Blondes que tienen estos cabellos dorados como la persona que vemos en la foto por lo general van a tener los ojos los pueden tener o verdes o bien los pueden tener cafés o mieles también y la piel también la tienen bronceada entonces este tipo de persona cálida le van a ir mejor los colores brillantes o sea que tienen una carga de blanco importante en su combinación son colores cálidos pero brillantes entonces si vemos la paleta fíjense cómo son colores cálidos igual son cafés igual el rosa tiende a salmón igual hay muchos verdes todos los verdes les van súper bien a las de estación primavera pero son colores claros con mucha carga de blanco en su combinación son colores brillantes en comparación con esta paleta vean qué diferentes son ok y las dos son cálidas ok las dos esta chica y esta chica son cálidas pero a ella le va a ir esta paleta de colores profundos y a la primavera le va a ir esta paleta de colores que son brillantes ahora nos vamos a las tipologías frías tenemos esta estación de nombre invierno las características de la tipología de la estación invierno perdón son personas hay muchas o sea no crean que solamente es como esta chica o como esta chica pero les quise poner como un ejemplo son personas que tienen alto contraste entre su piel y su pelo como en el caso de esta mujer que es Mónica Bellucci que se me hace divina by the way tiene un pelo muy oscuro y la piel la tez la tiene muy clara tiene este pelo frío que es negro prácticamente sus ojos son en un café pero intenso entonces los colores que le van a la estación invierno van a ser tonos fríos profundos ok como la otoño que le van los profundos pero a esta le van los tonos fríos o sea los morados fíjense como la paleta es llena de morados toda la gama de los morados desde lila hasta un burdo un borgoña este que son estos tintos obviamente toda la gama existente de los azules hay dos verdes que le van muy bien al invierno que son verdes profundos o sea los verdes limas los verdes pericos estos verdes claritos como el que traigo yo ahorita no le van nada bien al invierno y le van ir muy bien toda la gama de los grises desde un gris claro hasta un gris oxford le van muy bien también el negro y el blanco esos dos contrastes la favorecen mucho por ser ella misma una persona de alto contraste dentro de su complemento entre ojos piel y pelo nos pasamos con la segunda tipología fría que se llama estación verano esta es una rubia por lo general rubia platinada se fijan que diferentes los colores de esta rubia a los de esta rubia o sea son el color del pelo el color de la piel fíjense esta como tiene un pelo mucho más frío su piel es mucho más fría igual sus ojos van a ser como azules y entonces a esta tipología le van los colores fríos pero los brillantes o sea los que tienen mucha carga de blanco o sea los colores pasteles se le ven increíbles a la estación verano aquí les quise poner como la colorimetría juega un papel importante y como puede ser un life changer o sea te puede un mal tinte en el tinte es sumamente importante ubicar a ver yo soy fría o yo soy cálida entonces de ahí puedo partir cualquier persona puede teñirse el cabello rubio o café o pelirrojo pues absolutamente teñirte del color que quieras pero tienes que saber si eres frío o si eres cálida para en base de eso escoger un rubio cálido un rubio frío un pelirrojo cálido un pelirrojo frío entonces aquí vemos a Anne Hathaway esta actriz en su tono natural de cabello obviamente ella es una invierno claramente estamos de acuerdo que tiene su cabello natural es un castaño muy oscuro un café oscuro el color de sus ojos es un café también y en la parte de abajo ella quiso ser como rubia dorada y vean el cambio que crea en el tono de su piel o sea se ve como naranja y en la parte de arriba en la foto de arriba se ve mucho más iluminada con el tono correcto que ella debe de usar frío si ella quisiera irse a rubia tendría que irse a un platinado porque ella es fría entonces tiene que adaptar el color de tinte que va a usar a su colorimetría en la otra foto vemos Angelina Jolie en la parte de abajo ella Angelina es cálida ok vean por ejemplo también la diferencia entre ambas entre la cálida que es Angelina y la fría que es Anne Hathaway como las personas tenemos colorimetría tan diferente entre el complemento de ojos piel y pelo entonces Angelina es cálida en la foto de abajo ella intentó irse aplatinada aunque es un tono amarilloso fíjense como tiende más a irse cenizo entonces no le va para nada no le hace ningún favor en la piel se ve pálida y en la parte de arriba sin que sean estas cuatro fotos las mejores de estas actrices fíjense como escogí no son las fotos así de super photoshop en portada de revistas son fotos como traté de escoger que lucieran naturales entonces en la foto de arriba vemos que Angelina se ve impresionante ve en mente bella su piel se ve muy radiante muy muy joven los ojos se le ven súper bonitos y en la parte de abajo la piel se le ve muy fría muy desmejorada y realmente tiene una apariencia hasta enfermiza diría yo de que se ve enferma ella aquí vemos otros ejemplos de errores de colorimetría Britney Spears en la primer foto sale ella es una rubia cálida es este tipo de rubias que les digo California Girl tiene unos ojos cafés tiene su pelo digamos rubio claro pero sigue siendo un dorado vean con un atuendo dorado se ve muy bien hace una perfecta armonía y vean el shock que hace este plateado que trae en la foto de abajo para empezar en la foto de abajo se pintó ella se tiñó el pelo en un rubio muy frío que no le va la hace ver pues digamos barata es la palabra que yo usaría no se ve elegante entonces al mismo tiempo el atuendo es plata y ella siendo tan cálida con sus ojos tan cálidos y la piel bronceada hace un shock tremendo que no hace que le favorezca para nada y en la siguiente foto esta presentadora mexicana que se llama Galilea Montijo es claramente una mujer de estación otoño en la parte de abajo trae un vestido color como lila como es un color frío realmente y brillante además y vean como luce no luce mal en la parte de abajo porque trae un súper buen trabajo de make up entonces pasa ok pero en la parte de arriba se ve mucho mejor ese coral la hace ver mucho más guapa mucho más joven en la parte de abajo se ve un poco avejentada y un poco acartonada y en la parte de arriba se ve mucho más jovial mucho más saludable el tono y vemos como armoniza mucho más en ella este tono coral a el tono como lavanda lila que trae en la parte de abajo ok entonces chicas espero hayamos entendido un poquito cómo funciona la colorimetría cómo es que un color puede armonizar o crear un shock con los colores que yo tengo porque siempre les digo nos fijamos mucho en en nuestro atuendo en combinar ¿no? de ah me voy a poner esta falda con este color de de bolsa y los zapatos en tal color en eso nos preocupamos mucho pero se nos olvida que nosotras ya tenemos colores en nosotros o sea tengo un color de pelo tengo un color de piel tengo un color de ojos y lo que yo me pongo tiene que armonizar con mis colores no nada más combinar entre la ropa también tengo que combinar con mis colores en la parte de arriba recordemos que abajo ok si soy fría puedo usar cálidos abajo los zapatos la bolsa plateada si soy cálida no hay ningún problema pero junto a la cara pues creo que sería buena idea ayudarnos un poquito Marce muchas gracias qué información tan completa y yo creo que nos ha quedado más claro pero sin embargo vamos a abrir el espacio a preguntas y hay por ahí preguntas escríbanmelas por chat o levántenme la manito estoy desde el celular así que no les puedo ver pero háganme una señal a ver si tienen alguna pregunta yo te quería decir algo o sea las temporadas bueno como estábamos acostumbrados las temporadas cambian cambian los colores cambian las texturas cambian los diseños cómo serte fiel a tus al tono de tus colores y resistir la tentación a comprar lo que se llamaría el color de moda o el color de la temporada fíjate Charlie que hay muchísimos truquitos que se pueden hacer o sea por ejemplo de hecho ayer tuve un live con un compañero que es diseñador de modas y hablamos sobre el tema entonces estábamos hablando que ahorita en este 2020 la tendencia son los cotonos pasteles están súper hot ahorita entonces decía el aguas las otoño porque no les van nada no les van muy bien entonces yo le dije claro que si te puedes poner un pantalón palazzo o una falda o lo que tú quieras en un rosa pastel en un verde pastel el color que tú quieras en pastel y en la parte de arriba supongamos eliges un baby blue en la parte de arriba te pones un top en un color turquesa y entonces ya estás usando la tendencia se ve increíble porque estás haciendo una monocromía y te estás ayudando en la parte de tu en la colorimetría entonces hay un sinfín de trucos que se pueden hacer también te lo puedes combinar con una blusa en blanco que los neutros sabemos que nos van a todos lo que es blanco negro café perdón no café perdón como este tono nude que es general a la mayoría nos quedan entonces puedes usar el pastel en la parte de abajo y ponerte un top blanco y listo ya estás dentro de tu gama entonces hay un sinfín de trucos la verdad por acá blanquita te ha levantado la mano quería preguntarte o comentarte algo adelante blanquita buenas tardes qué gusto verlas qué emoción qué emoción tener estas clases mira que quiero no el video ah ya ya abrí el video mira que a mí siempre me ha encantado estos cambios de look a veces uno quiere un cambio para uno o sea uno dice voy a cambiar el ropero pero a veces uno se siente que ya viene como su chip clásico que no quiere como moverse mucho en unas gamas y ahora uno lo entiende es porque así eres tú que quizás cambies y combines es muy bonito y a mí me pasa mucho cuando salgo a diferentes eventos o conferencias donde uno quiere como cambiar hasta tu look tus tonos de cómo me voy qué me voy a colocar que me sienta segura que me sienta bien pero es curioso que puede ser el diseño más hermoso pero tú no te hallas en la ropa y es y es algo bien interesante y lo que tú dices las modas son maravillosas pero si uno no se siente cómodo o no la sabe combinar también te te hace sentir muy insegura y así mismo no te deja sentir como tú no eres tú o sea tú no te sientes quizás ni siquiera lo que eres lo del cabello también yo no sé si los peluqueros les encantaría porque uno los peluqueros son los que te asesoran no este tono te va a quedar divino y pues a veces uno dice Dios mío qué hice con mi pelo sí claro totalmente el corte el tono el color entonces muy bonito porque pues esto es de bellísimo encontrar una profesional en el área porque finalmente esto también es otro arte no lo debemos saber todo pero qué bendición qué bendición muchas gracias muchas gracias a ti Blanca qué bella muchas gracias gracias Blanquita además Blanquita es una gran mujer científica neuropediatra y voy a hacer una pregunta nos hacemos muchas de mis compañeras en la facultad para las profesiones estaría mal que llegue a un juzgado o a un consultorio y no sé si de pronto eso sea una de las de las cosas que nos previenen a intentar nuevos colores o a buscar también asesoría sobre qué colores nos quedan bien es que se cortó se cortó como la señal te escuchábamos como intercortadita Charly entonces estábamos como en cámara lenta oh perdón ya te escuchamos ahora sí ahora sí no que que estaba diciendo que esa es una de las de las de las cosas que a veces decimos no yo soy una profesional abogada o médica o tengo una una profesión demasiado seria y no puedo atreverme a utilizar colores más allá del negro o del gris o del café qué opinas frente a eso Marce bueno yo sí por eso es súper importante cuando un cliente acude a ti como platicar muchísimo con él y ver qué estilo de vida tiene qué tipo de trabajo tiene en qué ciudad se desenvuelve o sea como siempre les digo el asesoramiento es personalizado entonces no es lo mismo una instructora de yoga que una ejecutiva de banco que una maestra de kinder entonces ni tampoco es lo mismo una persona que vive en una ciudad de playa que vive en una en una gran ciudad donde el código de vestimenta va a ser un poco más formal entonces hay que analizar todo ese tipo de cuestiones para darle al cliente el asesoramiento justo que necesita entonces yo sí yo sí soy promotora de que hay que adaptar los outfits dependiendo de tus objetivos y dependiendo de el lugar a donde vas o sea yo misma como asesora de imagen si me si me contrata un político voy a ir vestida de una manera a si me contrata si me contratan de stylist para hacer unas fotos para una revista ¿no? obviamente para la revista me voy a ir más fashion más creativa y con el político le voy a bajar muchísimo y me voy a ir un poco más seria sin perder mi esencia ¿no? porque no se trata de disfrazarse pero sí yo promuevo mucho esta idea de adaptar tu look a el objetivo o a la misión por cumplir del día entonces por ejemplo en los temas de amor y ese tipo de cosas ¿no? la chica que dice quiero quiero conocer a alguien y de repente voy a un bar y pues como que nunca ningún ningún tipo se me acerca a preguntarme ni la hora entonces yo le digo la verdad si vas en ese tono o sea si vas con ese objetivo tienes que lucir como tal entonces si tú vas vestida hasta acá de tapada los niños que te vean van a decir no está o está casada o es monja o no tiene ningún interés en que me acerque y no tiene tanto que ver con que ay si estás muy muy recatada no te van a no te van no les vas a gustar no es que no les gustas son señales que nosotros enviamos con nuestro lenguaje no verbal que es nuestra apariencia entonces no es que un hombre diga ay si no está destapada la mujer no voy simplemente el hecho de estar mostrando yo les digo a las recatadas mínimo ponte enseña el hombrito no una blusita off shoulder y entonces ya te ves un poco más abierta a que los hombres digan ay esta chica o sea es a nivel inconsciente no lo están pensando está recatada no quiero está enseñando ahí voy o sea es como nosotros asociamos ciertos símbolos a ciertas ideas entonces así funciona el inconsciente y siempre con mis clientes yo manejo esta idea de hay que aprovechar ese lenguaje no verbal para proyectar lo que quieres proyectar qué quieres que la gente piense de ti si vas al trabajo tienes que lucir como una persona responsable con capacidad de trabajo si vas a ligar o a conocer chicos tienes que lucir como una persona abierta a conocer divertida ¿no? entonces va a depender mucho entonces claro si es una persona que esté en un ramo científico o pues yo sí diría que hay que adaptar el look a la ocasión sin embargo no hay que hay muchas maneras de adaptar tendencias y de ser divertidas dentro de este código de vestimiento y eso solo se puede hacer con un asesoramiento porque a veces es difícil entonces sí lo recomiendo mucho te preguntan por acá voy a leer acá el chat dice dice Sandra Contreras cuando no se des delgada ¿qué color de pantalón recomiendas usar? fíjate que el tema de disimular aspectos de nuestro físico que no nos encantan no tiene tanto que ver con el color como muchas veces pensamos sino con el corte de la prenda entonces la verdad que va a depender mucho de tu tipo de cuerpo de si tienes caderas pronunciadas ¿no? o si es un tema de más bien eres más ancha en la parte de arriba y tienes la cadera más angosta ese es el tipo de cosas que uno como asesor te diría ah ok vamos a ir por un tipo de corte luego la gente piensa siempre les digo esto la gente piensa que el negro adelgaza y no es cierto o sea puedes usar blanco en un outfit que te favorece a tu silueta y te vas a ver mucho más delgada que con algo negro que no te está haciendo ningún favor entonces son cosas que hay que tomar a consideración estoy totalmente de acuerdo contigo tengo una amiga que bueno ella es colombiana y como la gran mayoría de las colombianas somos caderonas y demás y lo que tú dices es correcto el corte del mejor vestido que yo le he visto es blanco y además la hace divina espectacular pero nadie se imaginaría que es el corte lo que hace la diferencia te agradece muchísimo Sandra Contreras desde Tunja aquí en en el centro de Colombia oye Marce tengo bueno aparte de esa claridad que ya nos hiciste sé que al principio estabas hablando del tipo de cuerpos podríamos repasar esa partecita para explicarles que lamentablemente no podía compartir no podía dejarte compartir pantalla en ese instante ¿de cuáles son los tipos de cuerpo? sí déjame ver si tengo por aquí un slide que me pueda ayudar ahí te voy ahí les va chicas este hay una clasificación más amplia pero estos cuatro son como los más generales ¿no? eh existe el cuerpo tipo 8 también cada asesor maneja diferentes nombres ¿eh? de repente escogen frutas que el cuerpo manzana pera o sea o rectángulos y cuadros yo uso esta clasificación que es cuerpo 8 que sería en la foto el que vemos junto al listado ¿no? eh que significa que los hombros y la cadera están en proporción o sea tienen la misma anchura y la cintura es mucho más estrecha que en teoría este es el cuerpo digamos visualmente más estético ¿no? luego tenemos el cuerpo A que es como una A en mayúscula y en este caso la cadera es ligeramente más eh ay estrecha lo puse mal oigan la cadera es ligeramente más ancha que la parte de los hombros ¿ok? entonces este tipo de cuerpo que las mujeres tienen por lo general poco busto tienen como los hombros muy delgados en general son mujeres muy delgadas en la parte superior en hombros en busto por lo general las cinturadas y de ahí viene la cadera tienen su buena cadera su buen su buen trasero y por lo general tienen buena pierna también y luego viene el cuerpo V que es como una V en este caso son mujeres un poco anchas de hombros o bien tienen muchísimo busto y en correspondencia con su cadera que es como más angosta y su trasero es como no es voluminoso por lo general este tipo de mujer tiene las piernas delgadas entonces digamos que el cuerpo V tiene la parte superior más ancha que la parte inferior y finalmente viene el cuerpo tipo H que es como una H mayúscula y aquí tenemos un cuerpo como recto el que le llaman tipo recto o cuerpo rectangular que es esta mujer que tiene todo en proporción o sea ni tiene ni tanto busto ni tiene ni tanta ni tanto trasero ni tampoco tiene tanta cintura entonces es como muy lineal digamos entonces obviamente cada uno de estos cuatro cuerpos estamos de acuerdo que tiene necesidades totalmente diferentes y una falda de tal determinado corte no le va a quedar para nada igual a la cuerpo V que a la cuerpo A entonces ahí es donde empieza uno a asesorar de ah ok no tienes volumen en la parte superior vamos a darle volumen a la parte superior para que tu cadera no se vea tan pronunciada entonces ahí hay truquitos que se pueden hacer como usar volumen en mangas cortes asimétricos etcétera etcétera que buen que buen truco oye mira te dice por ejemplo acá Rosa no sé qué tipo de cuerpo soy porque tengo hombros anchos pero sin mucho seno y cero cadera y mucho trasero no sé a qué tipo de cuerpo correspondería hombros anchos y qué más hombros anchos no no tiene tanto gusto poca cadera y poco o poco detrás hago una aclaración así como en colorimetría o sea los seres humanos no somos moldes entonces por eso hay miles de clasificaciones o sea en colorimetría les dije las cuatro estaciones básicas pero dentro de cada estación hay subestación entonces si te vas a primavera va a haber primavera profunda primavera verdadera primavera suave porque ya ahí entra que es una primavera con piel fría pero con ojos y pelo cálido o es una primavera con pelo frío me explico lo mismo pasa con los tipos de cuerpo o sea aquí es un general pero obviamente va a haber una tipo H suave una una que tiene el cuerpo lineal pero esa cinturada que existe y luego existen cuerpos lineales que tienen un poquito más de trasero o que tienen busto y luego hay la cuerpo V que también tiene un poco de busto entonces existen muchísimas subcategorías por eso se me dificulta ahorita darte una clasificación y ni quisiera porque no sería acertada realmente se hace un estudio físico en el que yo te tomo medidas hacemos unos ejercicios de observación y entonces ya te puedo dar un diagnóstico acertado así que vale la pena conectarse con Marce y hacerle preguntas Marce dos preguntas una ¿estás atendiendo remotamente en estos días de pandemia? por supuesto que sí de hecho aquí les dejo todas mis redes que son Facebook Instagram por en medio de ahí me pueden mandar un mensaje también tengo mi página que es marcelaserrano.com ahí pueden encontrar todos los servicios que doy y contactarme si quieren algún servicio sí doy servicios de hecho todos los servicios ahorita los doy de manera remota incluso hago personal shopping o sea les hago sus compras de manera remota hago diagnósticos por videollamadas sí se puede hacer pero tenemos que hacer ciertos elementos les tengo que tomar medidas les pido fotos hacemos estudio de color yo les pido que me hagan ahí unos ejercicios entonces ahí perfectamente yo hago los diagnósticos y después les entrego un documento digital con todas las especificaciones la paleta de colores los cortes de jeans que te quedan mejor las faldas vestidos etc etc entonces por supuesto que sí oye Marce y la segunda pregunta que quería y creo que es la para concluir es quién escoge a nivel mundial cuáles son los colores de la temporada siempre he tenido esa duda o sea cómo es que se ponen de acuerdo para decir en el año 2020 verano primavera verano va a ser tal paleta de colores quiénes son las autoridades colorísticas en el mundo para decidir cuál color va y cuál no en cierta temporada pues fíjate Charlie que existe una sociedad secreta y es no en serio no estoy bromeando existe una sociedad secreta de diseñadores que se dice que de hecho es presidido por Anna Wintour que es la directora de la revista Vogue y de hecho pues más o menos se habla de esto en la película The Devil Wears Prada no sé si la vieron con Meryl Streep se dice que este personaje de Miranda Priestley que interpreta Meryl Streep está inspirado en precisamente Anna Wintour entonces se dice que hay esta sociedad de diseñadores editores y etcétera personajes en el mundo de la moda que realizan una especie de guía que le llaman The Book o el libro en español y entonces este book lo pagan las casas de moda más famosas ¿no? estamos hablando de casas de lujo como Chanel Dior etcétera 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 entonces a ellos les llega esta guía con los colores las siluetas los cortes que van a estar de moda y por eso no nos impresione que a la hora de que vemos un Fashion Week donde todas las casas de lujo lanzan sus colecciones pues vemos que hay muchas similitudes entre todos ¿no? o sea se empiezan a usar los pantalones tipo bombacho y todas las casas de moda sacan los mismos casualmente o se empiezan a usar los pasteles y todas las casas de moda en su Fashion Week en el lanzamiento de su línea todas coinciden se les ocurrió todas juntas obviamente no es coincidencia entonces ya de que lanzan las casas de moda de lujo sus colecciones las low cost como Zara H&M todas estas tiendas mainstream hacen copias clones de estas colecciones y así es como ya en un nivel masivo popular se empieza a generalizar la tendencia y de ahí que digamos ya podemos decir ah ok se están usando los pasteles se está usando el high waist en los jeans se está usando las mangas bombachas en los tops entonces más o menos así es como funciona genial además que yo siempre digo por ejemplo nosotros como colombianos si tenemos algunos diseñadores famosos pero no es que aportemos muchísimos diseñadores el caso es que cuando se marcan estas tendencias uno a la semana ya encuentra en tiendas colombianas lo mismo que se está luciendo en las pasarelas a unos precios muchísimos más baratos y siempre me había preguntado oye cómo se ponen de acuerdo y cómo es que todos saben que van para lo mismo en la misma época del año así que gracias por revelar esos secretos y de hecho Colombia la verdad o sea reconozco que tienen muy buen diseño en moda en un nivel latinoamericano que no es como que la moda sinceramente como que no se nos da mucho en latinoamérica hay grandes diseñadoras latinoamericanos pero que se han ido como Carolina Herrera como Oscar de la Renta como un Ángel Sánchez pero que tuvieron que irse a Nueva York a hacer sus no hay como casas de lujo a nivel latinoamérica que tengan su base latinoamericana y si es de reconocerse que tanto Colombia como Argentina por ejemplo también tienen muchísimo diseño muy muy padre la verdad sí sí realmente sí es una industria muy importante que mueve millones de dólares aquí y en todo el mundo oye Marce muchísimas gracias de verdad gracias 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 porque hoy nos queda muy claro el panorama y creo que todos vamos a ir a nuestro clóset y hacer esa prueba de colores que tú estabas haciendo con telas del mismo color pero de diferentes tonos cálido y frío para ver qué es lo que mejor nos queda y creo que la próxima vez que vayamos a una tienda vamos a estar pensando en ti soy cálida o soy fría les recomiendo mucho ahí les va el tip pónganse sin make up frente a la ventana o sea con una luz natural que es la que funciona mejor entonces van a ir colocando las telas de esta manera que las telas pueden ser una toalla una sábana una prenda no importa el chiste es ponerla junto a la cara y vean como la interacción que tienen los tonos con a ver con cuál se me ve más saludable la piel con cuál se me ve se me prende no hay unos que te prenden muchísimo las erupcioncitas o los temas que traigas en la piel entonces ahí más o menos van a irse dando cuenta de cuáles son esos colores que interactúan mejor con su conjunto y si es un tema importante que nos rivaliza con otras cosas importantes que hacemos de hecho yo siempre digo que una buena imagen habla muy bien de uno y no hay una segunda oportunidad para una primera buena imagen así que Marce muchas gracias de verdad perdóname que hoy no pudimos arrancar como antes pero por acá te estaba agradeciendo Blanquita y todas las personas que estuvieron pegadísimas a esta a esta charla así que te mando un gran beso un gran abrazo y espero que nos veamos muy pronto después de esta pandemia yo también Charly muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todas las que nos estuvieron escuchando claro que sí un beso un abrazo y feliz fin de semana chao Marce muchas gracias chao bye bye chao